Oh alma mía, ama a Jehová Porque a su imagen, Él te creó Y por la sangre de Jesucristo, te ha rescatado En su inmenso amor, debes amarle Oh alma mía, eres la esposa de mi Señor Por eso entrégate sin más reservas Que sin reservas, por ti se dio Jamás olvides, oh alma mía Las maravillas de tu Hacedor Que por su muerte, te dio la vida Y eternamente la salvación Bendice alma mía, Jehová Y bendiga todo mi ser, su santo nombre Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias El que sacia de bien tu boca De modo que te arraguenezcas como el águila Amar quien tanto A ti te he amado Piensa en quien nunca te olvidará Busca a quien siempre Ansia encontrarte Brindale, brindale honra Que Él te da paz Oh alma mía 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 Gracias por ver el video.